Hola, les habla el Capitán Orlando Muñiz y hoy antes de empezar quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito a la página gracias a sus comentarios y a sus likes es que estamos motivados para seguir con la página y seguir trayéndole nuevos videos hoy les voy a estar mostrando varias maneras de utilizar alambre para los líderes para las alambradas delante del anzuelo para peces como el serrucho, el peto, la macarela, la picúa, etc. espero que lo disfruten mucho lo primero que les voy a enseñar es como se amarra el alambre les voy a enseñar la manera correcta y la incorrecta vamos a empezar con la correcta el alambre cuando lo tuercen deben estar torciendo las dos partes en otras palabras el alambre debe quedar en esta posición les voy a mostrarles estoy usando un pedazo de cable porque el alambre es muy fino y no se ve muy bien eso vamos a mostrarles aquí con esto vamos a suponer que este es el alambre número 4 le van a hacer su arcollita ahí el alambre debe estar más o menos 90 grados aproximadamente así y van a doblar con las dos manos a la misma vez se le da 4 o 5 vueltas después se pone a exactamente a 90 grados y le van a hacer una vuelta cerca que es lo que le llaman los bar wraps estos son los que terminan el nudo 3 o 4 veces ya es suficiente normalmente en este punto se coge y se dobla de esta manera y eso lo que hace es que parte el alambre sin que quede punta o filo en esta punta si lo pican con los alicates lo que va a pasar es que va a quedar una punta y se van a hincar y si nunca se han hincado con este alambre no saben lo que es dolor es muy doloroso siempre les recomiendo que lo tuerzan así le hacen una patica le dan y el parte cuando se calienta este no porque esto es alambre de otro tipo solamente es para la demostración para que vean como es que se hace el alambre uno de los errores que yo he visto es que no lo amarran correctamente y el error más común es que tuercen uno por encima del otro en otras palabras hacen esto ok si lo hacen de esta manera va a terminar partiéndose porque lo que pasa es que cuando alan esto todo se corre hacia abajo ven como no trabajó no funcionó vamos a enderezarlo otra vez y vamos a ponerlo uno al lado del otro para que puedan ver la diferencia ven como este está torcido los dos parejamente y aquí es uno dándole la vuelta al otro correcto incorrecto hoy vamos a comenzar usando alambre de American Fishing Wire este alambre en particular es el que más yo uso es el número 4 como lo pueden ver ahí con esto cogemos todo tipo de pescados serrucho, picúa peto de todo lo más importante es que esté amarrado correcto vamos a mostrarles cómo se amarra este alambre ok aquí delante tenemos algunos abrigos ya que preparé con anticipación no tienen que necesariamente usar el mismo onzuelo que estoy usando yo no tienen que usar el mismo quitavueltas yo por ejemplo en el barco normalmente uso otro tipo de quitavueltas que es más pequeño que este este es un quitavueltas bastante normal pequeño pero yo uso uno de la compañía Sproul que son más pequeños y más fuertes o me gustan más el alambre si es el mismo este anzuelo si que es un anzuelo circular lo uso mucho en el barco y anzuelo de estos de Grand Pink no los uso siempre pero a veces los uso y a veces los uso más que otras veces este es un poquito más grande de lo típico pero todo depende de dónde están pescando y con qué carnada siempre acuérdense que el anzuelo debe venir de acuerdo al tipo de carnada ok estos son algunos de los avíos más común por ejemplo para hacer rucho o macarela está este de aquí con el Grand Pink puede ser el Grand Pink más pequeño como le digo de acuerdo a la carnada que estén usando este Grand Pink es como para un machuelo o una sardina grande pero si tienen sardinas más pequeñas pueden usar un Grand Pink más pequeño este otro anzuelo también lo usamos para todo tipo de peces yo he cogido con esto pez vela cerrucho pesto de todo hemos cogido con esto esto es un anzuelo bien ligero pero que conecta muy bien ok también es bueno si desean soltar un pez porque siempre lo enganchan con el anzuelo circular siempre el 99% de las veces lo cogen en la boca y este otro avillo que ven aquí es de dos partes este es para carnadas grandes como un una caballa lo que le llaman un cigar o un balijón escribano pueden usar este tipo de 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 este tiene un gran pin pero también se puede hacer con un anzuelo regular como este se puede usar un anzuelo más chiquito o más grande de acuerdo al tipo de carnada y a su preferencia ahora le voy a demostrar con el alambre ya demostré con con el otro cable para que lo vieran ahora lo voy a hacer con un alambre con un anzuelo regular ok y le voy a enseñar dos maneras de hacerlo la primera es directo al anzuelo que es la manera más común se le va a dar cuatro o cinco cuerdas se dobla como lo pueden ver ahí está más o menos unos 90 grados y se va a terminar con los los cierres que es lo que le llaman los barrel wraps eso llevan cuatro o cinco también importante que no se pase por encima del alambre ni que se separe que queden uno pegado al otro mientras mejor lo hacen más fuerte queda ok y como lo expliqué esto aquí se coge y se le da atrás y adelante hasta que él parta ok ahí partió y como pueden ver aquí no hay filo lo puedo tocar sin hincarme ok esa es una manera ahora le voy a mostrar otra manera para este amarre que le voy a mostrar ahora es como preparar el anzuelo tieso ok tieso ven como este anzuelo tiene juego lo voy a le voy a mostrar como hacerlo tieso para hacer el rig este tieso hay que usar un anzuelo que tenga el ojo jorobado hacia atrás lo que le llaman estilo octopus como este que ven aquí ok y en vez de pasar el alambre por dentro del ojo del anzuelo lo voy a amarrar afuera ahora deben estar pensando que estoy loco ok lo voy a hacer así una gollita y lo voy a amarrar normal igual que siempre lo que sin el anzuelo igual cuatro o cinco vueltas lo vamos a terminar ahí está ok ahora como se va a conectar esto al anzuelo simplemente van a pasar la punta del anzuelo por dentro de esa abertura y después la otra punta del alambre la van a pasar por el ojo y van a alar ok y ahí pueden ver como queda tieso ven la diferencia aquí tienen uno normal y el otro tieso ya pueden ver como no es lo mismo ok lo último que les voy a mostrar es que pasa cuando cuando capturan un pe y el alambre coge coca vamos a hacer una coca esto aquí así yo no soy pescado pero voy a tratar de hacer lo mejor posible ahí pueden ver como tiene una coca esto en ese caso se usa esta herramienta esta chapita que ven aquí es una de las mejores inversiones que pueden hacer para el barco yo tengo siempre tres, cuatro, cinco de estas regadas por todo el barco para que siempre tenga una cuando me hace falta especialmente si la picada está muy buena y no quieren perder tiempo sacan esta chapita el pescado le dejó esto no quieren amarrar en ese momento simplemente enganchan el anzuelo contra buscan algo en el barco que esté firme y le pasan este equipo que está aquí así como pueden ver este no es el lugar ideal para esto pero como pueden ver déjenme posicionar la cámara la cámara en otra posición como pueden ver la hacen así como les digo este no es el lugar ideal para esto pero como pueden ver quedó mucho mejor que como estaba normalmente no coge tanta vuelta como ven aquí es más déjenme pasarlo por otro lugar a ver si lo puedo lograr que me quede mejor ahí lo pueden ver si están apurados esta es la mejor solución ahí está mucho mejor que como estaba si el pescado está picando muy bien sea macarela o sea serrucho esto es una manera de entrar otra vez y poder encarnar rápido y no perder tiempo y esta es la herramienta que ven aquí esto lo pueden conseguir en cualquier tienda de pesca bueno ahí lo tienen espero que lo habrán disfrutado y que aprendieron algo nuevo no se olviden de darle al botón del like y si tienen alguna pregunta o sugerencia la pueden hacer en los comentarios y lo último que les voy a pedir que por favor si no lo han hecho ya se suscriban a la página recuerden que esa es la motivación para traerles más videos y más frecuentemente bueno como siempre mi nombre es Capitán Orlando Muñiz de Nomad Fishing muchas gracias 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 por ver el video.